¿Cuándo es ella? ¿En Siria? Iban a estar en placa seguro Y cuando vimos que no entraron fue tipo Oh, la concha la logra Ay, pero dos veces se hicieron completo entonces No, nosotros fuimos a esa la vez La otra vez no fuimos nosotros Dijeron, la de viaje a... ¿Qué? Viaje a corriente fue... Sí No, estás mintiendo ¿Por qué te dejaste mentir con eso? Si encima te estoy contando ¿Y el viaje a Córdoba? No sé si fue tan así, pero... No me acuerdo si hablábamos así tal cual Pero fue algo así ¿La segunda semana? En placa ¿Por qué no querían mandar a placa? Porque nos convenía que estén los dos en placa Porque más chance de desarme la pareja que no ¿Qué pasa a hacer las ponteñas que te salga mal? Cuando estaban hablando y dijeron Tal y tal no están nominados Fue tipo ¿Cómo que no? Y después el hermano habló y dije Oh, la concha la logra Los tres a placa Quiere decir que toda la casa nos había votado a nosotros Porque no hubo cuarta persona Y si nos hubiera salido bien Bueno, si dos Dos y dos Igual realmente no creo que nadie haya votado a otra persona Sí, pero acá le dieron uno, me entiendes O dos Sí, pero no, cuatro siempre Ah, está más alfa Que lo salva Maxi No lo podía ocultar ¿Quién? Parcí Estaba muy contenta Me encantó Cuando la sacan no estaba así yo ¿Cómo estaba? Tipo, no hubo días, boludo Me salía la sonrisa No quería, pero me salía Estaba así Qué mala persona ¿Dónde viví? Tigre Tigre ¿Vas a salir con ella a bailar? No sé Veremos qué pasa en febrero ¿En la zona? Con Juan ¿Y sus? Alvarez Atención Dieta Es momento de cambiar las baterías de los micrófonos Sí ¿Qué tal es Juan?